La reacción transfusional febril no hemolítica es el aumento de la temperatura por arriba de un grado centígrado. La causa habitualmente es la presencia de anticuerpos del paciente contra los antígenos leucocitarios del donante. El mecanismo es un paciente que recibe transfusiones de glóbulos rojos o de plaquetas habitualmente, estos contienen en su interior pequeñas cantidades de glóbulos blancos que presentan antígenos HLA en su membrana. El paciente presenta anticuerpos contra el sistema anti-HLA y lo que provoca es la destrucción del leucocito liberando citoquinas. Dentro de las citoquinas que podemos encontrar están la interleuquina 1, la interleuquina B y la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral que son los responsables de la presencia de fiebre en este paciente. El tratamiento que deben recibir estos pacientes es a través de antipiréticos, entre los cuales podemos administrarles paracetamol, ibuprofeno o dipirona. Ante un paciente que recibe una transfusión y presenta fiebre, cuando debe recibir una segunda transfusión, debe recibir antes de esta transfusión la premedicación con los antipiréticos mencionados. Si el paciente a pesar de esta medida vuelve a presentar fiebre, la recomendación es la leucodepresión del hemocomponente. La leucodepresión se hace a través de filtros que están preparados para retener en sus membranas los glóbulos blancos presentes en los hemocomponentes. Hay distintos tipos de filtros de leucodepresión, ya que tienen una alta eficacia y cada hemocomponente tiene un filtro específico. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?